Hey tú, si a ti, ¿te quieres montar? Pues ven, que Ilamar te espera. Ilamar Auto Import, compra, ventas y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Toyota, Honda, Suzuki, Ford, Mitsubishi y todas las marcas que tú desees. Ilamar Auto Import, te buscamos el vehículo que quieras y te lo llevamos donde quieras. Carretera, Sosua Cabarete, al lado del Centro Médico Cabarete. Teléfono, 829-259-1212, 809-713-1433. Ilamar Auto Import.